El objetivo principal del sistema para el punto de ventas de la herida Remington es poder llevar el control de las ventas diarias realizadas en cada uno de los puntos o sucursales de la heladería. Cuando se diseñó el programa para el sistema de punto de ventas de la herida Remington, se pensó en que la información pudiera manejarse localmente y en la nube. Más nunca se pensó o no se creyó conveniente que el programa pudiera migrarse fácilmente a la web, ya que para hacer esto se requerirían otras herramientas diferentes de Java, como podría ser el HTML5 combinado con el PHP y combinado con el Visual Basic Script. Nos centramos en facilitar el control de las ventas que se realizan cada día porque realizar el inventario de los productos es un poco complicado teniendo en cuenta que no se sabe con esa actitud el porcentaje de materia prima que se utiliza o se implementa para la elaboración de cada uno de los productos que se vendan. Los casos de uso que se encontraron en el análisis de requerimiento para la creación del sistema de punto de venta de la herida Remington son, primero, el cajero, el cual se encarga de loguearse dentro del sistema, registrar las ventas, imprimir la factura de cobro al cliente y generar la relación diaria. El segundo caso encontrado fue el del cliente, el cual se encarga de solicitar el producto al despachador, exige y cancela su factura. El siguiente es el tercer caso de uso. El del administrador del sistema, el que se encarga de asignar los usuarios al sistema, eliminar usuarios, generar copias de respaldo y en determinado momento hacer la restauración de las copias de respaldo. Ahora conozcamos el cuarto caso de uso. Corresponde al gerente o administrador del punto, el cual asigna los precios al sistema y revisa los informes generados. El quinto caso de uso es el siguiente. El quinto caso de uso corresponde al proveedor, el cual revisa los pedidos solicitados por los puntos de venta, realiza la cotización y en caso tal de que la cotización sea aceptada, entrega los productos y elabora la factura. El caso de uso número 6 que identificamos en nuestro punto de venta es el siguiente. Corresponde al preparador. Es aquel que en horas de la mañana recibe la materia prima, prepara la base de los productos y acomoda los productos en el mostrador. Como séptimo y último caso de uso encontramos al despachador. Es el encargado de recibir por parte del cajero la orden de pedido solicitada por el cliente. Preparar el producto, despachar el producto, el cual se lo entrega al cajero para que el cajero llame al cliente según su turno y le entregue el producto. Para almacenar la información producto de las ventas en el sistema, se eligió construir una base de datos con MySQL, el cual nos va a permitir guardar la información localmente mediante el servidor Apache. Esto permitirá que el usuario cuando estime conveniente pueda utilizar la información o pueda guardar la información en la nube a través de un hosting. Para implementar los informes dentro del sistema de punto de venta, utilizamos el Hasper Report a través de unos plugins o librerías que se adicionaron al LeadBeans y al mismo programa. En el diseño de implementación del punto de venta pudimos determinar los siguientes riesgos. Por ejemplo, como no es un software que se encuentra 100% en la nube, requerirá que las actualizaciones se hagan de manera presencial en cada una de las sucursales de la heladería donde sea necesaria realizarle un ajuste al software dependiendo de la necesidad del usuario. Esto haría que el programa de no realizarle constantemente actualizaciones presenciales quedara un poco obsoleto. También podría ocasionar que cada una de las necesidades de los diferentes puntos de venta sea distinta, lo que originaría una versión completamente distinta con características distintas para cada uno de los puntos. El otro riesgo que determinamos desde la creación del software es que por ser un software orientado única y exclusivamente al control de las ventas diarias, no resulte tan eficiente y no cumpla las necesidades del cliente, que serían llevar el control total del inventario, de los productos o de la materia prima que se necesita para la elaboración de los productos. Este ha sido nuestro proyecto de la heladería Remington y presentado a la profesora e ingeniera Miriam Cárdenas. Y creo que esto ha sido ya todo y esperamos que les sea de su agrado y de gran ayuda para proyectos más adelante presentados. ¡Gracias!